En punto de las 10 de la mañana de este jueves, sonaron las alarmas en el Palacio Municipal y poco a poco el personal comenzó a evacuar el edificio. Se trató del segundo simulacro de 2018. En total se evacuaron cuatro edificios del Gobierno Municipal, la Secretaría de Administración, Tesorería Municipal, el Palacio Municipal y la Secretaría de Gobernación. Más de hipótesis fue un sismo de magnitud 5.6. El edificio más complicado de evacuar es el SECAT, que está enfrente de Tesorería, que es el más grande, el más alto, que tiene más personal. Y lo hicieron en tres minutos con 15 segundos, que es un tiempo bastante bueno, bastante razonable. Lo hicieron de manera segura, organizados, tranquilos y hasta el momento no ha habido ningún problema. De acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, a principios de año se hizo un ejercicio similar, donde tardaron 4 minutos con 50 segundos. Así que la reducción del tiempo es significativa y la práctica hace que la gente sea más ordenada y más rápida. Sobre todo que lo tomemos en serio para cuando pase en realidad y no nos bloqueemos. Es muy bueno que lo hagan en continuo esto para crear esa cultura. Podemos tener un poco más de organización en este tipo de situaciones, un poco más de control de todo el personal que hay, para que no exista ningún malentendido de que alguien no aparece o cosas así. Antes de que concluya este año, se estaría realizando otro simulacro, aunado al macrosimulacro que se lleva a cabo el 19 de septiembre. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Napedo, Puebla Noticias.